Están con nosotros y hicieron contacto con otros CRPTV, con Yair Díaz, Raúl. Bueno, entonces, antes de ir al Consejo de Bogotá, saludamos a la agencia de noticias CRPTV, a los grandes colegas periodistas, publicistas, que nos dan excelentes noticias, la gente en provincia pendiente, y ha crecido bastante, esto ha dado el prestigio de Rafael Poveda y su selecta nómina que tiene allá de profesionales al servicio de la información, más de 40, 45 abonados en todo el país. Entonces, colega y amigo, Yair Díaz, buena tarde y bienvenido, y lo escuchamos en todelar orgullo de la radio colombiana, su radio revista Cita con Colombia, lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, bienvenido. Don Raúl, ¿qué tal? Un saludo para usted y para todos los oyentes a esta hora, por todo hablar, y su radio revista Cita con Colombia, 12 días, 6 minutos, desde la sala de reacción de la agencia de noticias CRPTV. Les cuento que millones de colombianos salen de vacaciones en esta temporada, y algo que deben tener en cuenta son las picaduras de los mosquitos, que pueden producir además afectaciones en la piel, y transmitir diferentes enfermedades. Aquí les damos unas recomendaciones para evitar este tipo de problemas en la salud, la hace la dermatóloga Sandra Muvic, del Hospital Universitario Centro Dermatológico Férico Lleras Acosta. Entonces es importante fumigar la casa, fumigar los alrededores, usar el repelente, y en algunos casos, tornillos que eviten que, por ejemplo, a los bebés los piquen en la noche. Evitar, o sea, que ojalá no haya agua en posadas, que es muy frecuente, y ahí hay huevitos que después se convierten en largas y ojo se ven en insectos, que son los que vienen y lo pican ahora. Don Raúl, y a ustedes el panorama nacional que teníamos desde la agencia de noticias RPTV, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Noticias RPTV, 12 del día, 11 minutos. Bueno, muchas gracias, apesado Jair Rodríguez de la agencia de noticias RPTV, de los colegas Rafael Poveda, antes de concluir el año, si no por ahí la primera quincena, estaremos, Dios mediante, haciendo un programa, y nos lo han solicitado nuestros oyentes, y aquí mandan nuestros oyentes, un programa desde las oficinas de la agencia de noticias RPTV.